Cuando os digan que tenéis que poner el nombre, vuestra identidad, el cuerpo en el señalamiento del agresor, no hagáis ni caso, no tenéis por qué hacerlo. Cuando os digan que tenéis que denunciar públicamente a vuestro acosador o agresor, no hagáis ni caso, no tenéis por qué hacerlo, no tenéis ninguna obligación, ni siquiera la de contar qué os ha sucedido. Podéis hacerlo, por supuesto y afortunadamente, pero no tenéis obligación. Podéis decir, a mí un actor me hizo tal cosa, o a mí un conocido ginecólogo de mi ciudad me hizo la otra, pero no tenéis ninguna obligación de decir quiénes eran, el actor o el ginecólogo, y muchísimo menos de dar vuestros nombres públicamente. Cuando Giselle, la esposa del violador Michel Pellicot, decidió aparecer en el juicio y ante los medios, que el proceso fuera público, dio un paso importantísimo en la percepción que nosotras y la sociedad entera tenemos de la culpa y la vergüenza. Incluso de la violencia misma. No en vano, el lema más repetido desde entonces es, la vergüenza debe cambiar de bando. Es el suyo, efectivamente, un gesto magnífico, de los que marcan un hito en las modificaciones de la opinión pública. Vaya, al menos de una parte de ella. Sin embargo, ojo, hay quienes han aprovechado la decisión de Giselle para cargar contra los avances feministas en la lucha contra la violencia machista. Todo campo tiene su abono y el del machismo cuenta con mucha mierda entre sus voceros. No hay mejor fertilizante. Hace algunos días leí por ahí, en redes, que el mito español había fracasado. El mito español. O sea, no el mito en general, sino precisamente el español. Resulta gracioso como hasta para eso son nacionalistas los ultras. Dicho texto venía a decir que aquí no han aparecido nombres de agresores. Que le había pocos nombres, vaya. Entiendo que pocos nombres, más allá del tenor Plácido Domingo, los directores de cine Carlos Bermud y Armando Ravelo, Dani Alves, los jugadores de la Arandina, Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, los influencers, los Petacetas, el alcalde de Ponferrada, Ismael Fernández. En fin, ese texto venía a decir que aquí se habla mucho y se señala poco. En círculos misóginos hay hambre de nombres. Ellos son así. Quieren nombres de agresores y quieren también los nombres de las denunciantes. Quieren, como dicen, que den la cara. Dicen ahora los muy miserables que debería cundir el ejemplo de Giselle y que las víctimas pongan el cuerpo, la identidad, su vida entera en público para denunciar. ¡Qué trampa más burda, compañeras! Que la víctima de Pelicot haya dado ese paso no significa que cualquier mujer esté preparada para hacerlo. Ni siquiera creo que pueda interpretarse como adecuado en muchísimas ocasiones. He hablado con algunas de las denunciantes de los casos anteriormente citados. El hecho de señalar a alguien públicamente ya supone un paso traumático. Esta sociedad todavía amenaza y genera miedo en las denunciantes, incluso en aquellas que mantienen su anonimato. El feminismo no es amigo de mártires ni de heroínas, compañeras. Pero es que además no hay prisa, no hay ninguna prisa. Después de todos los siglos de silencio, esto acaba de empezar, que se acostumbren. Llevo años estudiando el fenómeno del relato de las mujeres en las redes sociales. Cuando arrancaron el Me Too y el Posterior Cuéntalo, cada una se relataba desde su perfil público, utilizando el hashtag correspondiente. Me di cuenta entonces de que estábamos hablando una a una desde yo, desde nuestros casos particulares, a falta de un relato común sobre la violencia machista. Porque es que ese relato no existía, compañeras, no existía. Hay que recordar que en los últimos siete años, porque Me Too floreció en 2017, las mujeres estamos construyendo una memoria colectiva de la violencia macho contra nosotras. No una nueva memoria colectiva, sino una a secas, porque no ha habido otra. Esta es la primera vez en toda la historia de la humanidad. Y la estamos construyendo una a una, testimonialmente, de forma horizontal, como tiene que ser. No solo para que permanezca, sino para que sea útil, útil. Si esa memoria colectiva no existía, si la estamos construyendo con el dolor de cada testimonio, por millones, bien está que sea previa o al menos paralela a las denuncias individuales. El gran, enorme logro de los movimientos Me Too, Cuéntalo, se acabó, estos dos últimos de origen en España, es precisamente ese, lo colectivo, la memoria común y no el señalamiento particular. Pero eso es difícil de entender fuera del feminismo. Desde las posiciones machistas y misóginas de la bono ultra, se piden nombres, se quiere sufrimiento, están con ganitas de sangre. ¿Por qué? Porque eso disuade a las mujeres. Porque si nos obligaran a poner el cuerpo y el nombre, la identidad y la vida en cada denuncia, muchas, la mayoría, se echaría atrás. Y es normal y está bien. Hemos aprendido que todo avance requiere su tiempo. No vamos a tener prisa. No vamos a rompernos ahora que por fin somos las dueñas de nuestro propio relato. Nadie, y mucho menos una panda de señoros, van a presionarnos. Lo estamos haciendo bien, compañeras. La prueba definitiva es que ellos, los machos del patriarcado, opinan lo contrario.